Tamara Gorro ha decidido volver a la rutina después de unos meses muy complicados. Tras haber dedicado todo su tiempo y energía a acompañar a sus abuelos en el hospital, donde ambos estuvieron ingresados por problemas de salud, la influencer ha comenzado a hacer vida normal poco a poco. Una elección que afronta con culpabilidad, según ha compartido en redes sociales. ¿Sabes qué pasa? Como llevo todo el día, por decirlo de alguna manera, durante muchos días con Yayo, el hecho de irme hoy a comer con los peques, porque al fin y al cabo es que tengo los peques, me siento mal. Es como te vas a disfrutar y no estás cuidándole. Y mejor en mano no puede estar, que está con Yayo y con mi madre, pero tengo ese sentimiento de culpabilidad, no os lo podéis ni imaginar. Y mañana empiezo a trabajar, que yo tengo que trabajar, pero yo qué sé, me siento mal. Siempre con una sonrisa y sincera con sus seguidores, Tamara Gorro ha afirmado también estar tranquila. Porque deja a su Yayo en las mejores manos. Así será su madre quien cuide de sus abuelos durante la comida familiar con sus hijos. Además, ha compartido una pequeña reflexión en la que ha explicado que trata de disimular su preocupación y tristeza delante de sus hijos, porque, según ha afirmado, por ellos es capaz de hacer cualquier cosa.